Hola, estamos ahorita comenzando ya el photoshoot para Platinum, estamos todos listos y preparados, va a ser un día hermoso, bueno parece que va a ser un día hermoso, tenemos muchos cambios, tenemos muchas sorpresas en Platinum, esperamos que nos sigan por el 7 y Platinum te dará de qué hablar. En un shooting con un excelente talento como es María Alejandra, un excelente talento como es Gustavo Dueñas que está detrás de la cámara y un equipo de trabajo increíble. Estamos en la parte glamorosa de un proyecto que en teoría termina siendo nada más editar y programar una película. Lo que le estamos dando es como el contexto de asociarlo a un talento, a María Alejandra Molina que es nuestra anfitriona Platinum, la anfitriona que va a llevar la película más importante de Azteca 7. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en la photoshoot para Platinum, para el 7. Esperamos muy pronto el próximo domingo, bueno el próximo domingo, el domingo 19 con nuestra próxima película. Platinum definitivamente te dará de qué hablar.